Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends Estamos en el episodio número 130 de partidas en el Team Builder Y vamos a jugar una partida con Gragas, Gragas de support que me lo pedís, vamos, desde hace bastante tiempo Estoy yendo para la línea, equipo, desde... por el momento lo primero que tengo que deciros Es que estaréis viendo un HUD, me lo ha hecho un compañero, un suscriptor Y nada, desde aquí muchísimas gracias por el HUD, la verdad, muy muy cute, por así decirlo, ¿no? Está ahí Hanna con... con Lulu y Sona, así que de verdad, muchísimas gracias por el trabajo... por el trabajo hecho Una vez dicho esto, vamos a ver qué tal sale con este campeón Para quien tenga recuerdos de Gragas en el parche, bueno, en la Season 4, ¿no? El campeón que hacía deletes, destruía a todo el enemigo de un combo, sobre todo desde su Poo y su Ultimate Y vamos, se cogió la fama de eso, ¿no? De destruir al equipo enemigo de un combo El problema vino que a partir del parche 4.4 para... para ser exactos Y más... y más... y más exactamente, o sea, 100% exacto vendría a ser el parche 4.5 Que le nerfearon lo que viene siendo todas sus habilidades que escalaban en el AP Por lo tanto, vamos, un nerfeo merecido O sea, Gragas, quien lo recuerde, era una bestia Destruía... destruía a cualquiera de un combo Incluso en el canal tengo... tengo haberme llevado Nashor de un combo de Q Ultimate O sea, es que era una pasada el daño que tenía, ¿no? En sí, el campeón Entonces veo normal que le nerfearan No obstante, después se vino lo que viene siendo Gragas en Off Tank Que es lo que viene siendo en la top lane Muchos lo recordarán, no hace muchísimo tiempo de esto De hecho, hace, nada, un par de meses Y... Gragas, Gragas es lo que viene siendo en la top Pues era bastante viable y era... era bastante bueno O sea, quitaba mucho daño, etcétera, ¿no? Aparte de que tanqueaba mucho y aparte, pues lo he dicho, ¿no? Hacía el daño que era insane Porque es que... o sea, aguantaba... vamos, una barbaridad Era como un... un Maokai, un poquito menos, claro Maokai sin Ultimate, por así decirlo Y eso, ¿no? Y... bueno, poco a poco fueron nerfeando al campeón Hasta... hasta lo que es ahora Un campeón super úselo, o sea A mí no me gusta nada, para ser sincera con vosotros En el parche 5.3 le han bufado un poquito Lo que viene siendo el slow en la Q Ahora iremos viendo De slow máximo es un 90% O sea, base es un 40%, ¿vale? Pero si escalamos en el AP, etcétera, etcétera, etcétera Se pondrá con un 90% Y eso, la verdad, está bien, está bien El problema es que... para escalarlo... cuesta... cuesta bastante, ¿vale? Entonces, a ver qué podemos hacer con... con esta partida Vamos a ir con... con una Kaylin en la ball lane De enemigo tenemos a Kalista, más Karma Bueno, una composición de ellos de bastante... bastante Carras En la fase de líneas De momento los tenemos a raya, ¿no? Tenemos un... una Kaylin, así que lo que viene siendo... Lo que viene siendo la fase de líneas es bastante fácil para nosotros Pero todo... todo se va viendo Mirad, o sea, la Q podemos hacer que... Que... por un disenjay, ¿no? Un tipo de disenjay que se queden ahí, etcétera Eso sí que está bien El problema es que no tenemos prácticamente nada de... nada de daño, ¿no? Metemos el barril El... el Body Slap, este Y después la... la Q, ¿ok? A ver si podemos hacer algo A ver si salen de la línea Nos vendría muy bien intentar tradear Que ellos estuvieran fuera de línea Ahora mismo la Kaylin está a... casi la mitad de vida Y eso puede ser un problema, ¿no? Vale, estoy jugando por aquí, ¿ok? Vale, creo que... Vale, no me voy a ir Me va a explotar ¡Oh my god! Me quedo a dos, gracias Thanks Madre mía, me ha salvado la Kaylin Pero de forma bestial, ¿eh? Me ha salvado, madre mía Me voy a comprar... Eh... lo siguiente de Targon Lo que viene siendo... El... este refuerzo Y me voy a comprar también un Ward Un Ward y me voy a cambiar... El... el trinquete, ¿ok? Gracias a Kaylin Si no hubiera muerto ahí Lo dicho, a ver Vamos a mirar lo que viene siendo... Eh... El rework, ¿no? A... a Gragas Eh... El slow base es un 40% A nivel 1 Y a nivel máximo es un 60% Eso está bastante bien Porque si no os quedas en la P, etc A nivel 5 es un 60% Es bastante fácil Darla a los campeones Sobre todo si es en Tifa En la Q, etc Pero en línea es bastante complicado Porque recordar que... Un cambio que le hicieron a Gragas Bastante tocho Es que no puedes parar la... la Q En cuando está en el trayecto Solo puedes pararlo Cuando ya ha llegado a su... A su lugar de... De... De que la has mandado, ¿no? Y eso es un error que yo creo que... Hizo que Gragas cambiara bastante Cambiara bastante Y... Se nota muchísimo, además Después la W Lo de siempre Hace un poquito de bonus damage En AP Y también... Eh... Reduce... Reduce el daño que te hace el enemigo Y después por último la E Que stuneamos al enemigo Durante un segundo Así que bastante... Bastante ok Respecto a la ultimate Muy, muy nerfeado O sea, para mí es la habilidad Más nerfeada De... De todo campeón en sí Le han nerfeado tanto el rango Le nerfearon el AP En general, etc Y eso es... Lo peor O sea, lo peor para mí De este campeón Sin ninguna duda O sea, es una barbaridad No obstante Lo que nos vamos a maxear Va a ser la Q Después la W Y por último la E La W Porque quiero... Quiero lo que viene siendo Tener un poquito de reducción De daño de enemigo Es un 18% a nivel... A nivel 5, ¿no? Entonces eso está bastante bien Sí, es un... Resistencia O sea, resistencia al daño En lo general Lo que he dicho Así que nada Perfecto Es un 10% lo que tenemos ahora Podemos ir a por la karma esta Le hemos dado bastante, ¿eh? Le hemos hecho bastante daño Mirad esto Un modo del amor hermoso Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Vale, vale, vale Perfecto Vale, cuidado Para atrás, para atrás, para atrás Uf Menos mal Menos mal Dios Me llegan a dar Tanto uno como otro Y estuviera odd, ¿eh? Estuviera bastante odd Menos mal que no me ha dado ahí Ninguno de los dos Perfecto, perfecto, perfecto Estamos bien Ahora mismo Podemos... Podemos jugarla El Rexxal está por aquí Al lado nuestro Ostras, me ha dado Era con ultimate Y eso, vale No pasa nada Voy a ponerme el lado doble Recupero un poquito Y aparte pues tenemos Lo que viene siendo La resistencia Perfecto Me voy a tirar todas las pociones Ahora mismo me viene bien Tirarme todas las pociones Recupero vida Y cuidadito con Con la Kalista esta Podemos... Ostras, cuidado Cuidado, cuidado Está viniendo a Sejuani Está viniendo a Seju Vale, no tiene ultimate No tiene ultimate Ok Eso es bueno Eso es bueno Vale, vale La pillamos, ¿eh? Qué buena Qué buena el combo ese Vamos Un poquito de daño Por favor, equipo Nos falta más daño Nos falta más daño Vale, buena Vale, nada Ok, ok, ok Vale, no llega No llega, no llega Está bien, está bien Han tirado flashes Han tirado también Lo que viene siendo el... El heal Es worth Es worth Realmente es bastante worth Yo solamente he tirado Link Knight para Sejuani Pero hemos hecho un buen combo Mi body El body ese que ha impactado En... En lo que viene siendo Sejuani Y luego encima La trampa, ¿no? La trampa de... De Kaylin Ha sido bastante buena A ver si por aquí pueden estar Vale, no, se estaban vaciando Ok, estoy llegando Vale, le hemos dado ahí Perfecto Cuidado que tiene ultimate Ya la... La karma, en serio Vale, esa tiene que morir Esa tiene que morir Vale, buenísima Vale, buenísima Equipo, no me iba a dar ni asistencia de ese Porque soy a... A melee Soy a melee Y tampoco puedo hacer mucho Si lo que viene siendo las habilidades Es un nivel nivel 6 Cuando he acabado matándolo, ¿no? Por lo tanto Esto es bastante... Bastante... Mal Bastante mal Pero bueno Ok, tengo ultimate Tengo mana suficiente Como para tirar una ulti Me ha venido ahora mismo Si no, podría haber salvado a la... A la Kaylin Pero nada, está bien 0-0-1 5-1 en general Vemos a Gragas bastante out O sea, no es ni mucho menos un... Un support Un support de tier 1 Vamos, diría yo que es un... Un tier 3 de support Porque es que no hace nada O sea, es bastante usel El estilo de campeón Mirad esto Si es que... No podía hacer nada Ahí No podía hacer prácticamente nada He tirado un par de Qs Ahí al enemigo Un poquito de slow ¿No? Tenemos un... No sé Tenemos 50% de reducción de... De movilidad En cuanto a enemigo 50% Que sí, está bien Pero es que... Super malo O sea, super malo En serio Si hubiera tenido flash A lo mejor podría haber hecho algo mejor ¿No? Pero es que no lo tenía Por lo tanto Nada Hemos hecho lo que hemos podido Y punto Lo dicho Vamos bastante bien ¿No? Creo por el momento Kaylin va a 0-1-2 Se ha comprado Fervor Y pico No tiene lo que viene siendo El espadón Pero vale Ok Nos hemos quedado bastante low Los dos O sea, tanto... Tanto a la Kalista Como nosotros antes Y estamos ahí... Un poquito igualados ¿No? Los dos de la bolde Estamos bastante igualados Ellos sí Van... Van 0-1-0 los dos Pero nosotros Yo creo que estamos bien El problema es que tienen una Kalista Y pueden salvar a... Pueden salvar a Karma Madre mía Los combos Nada Eso es lo que estoy diciendo ¿No? Tira una ultimate Y le salva O sea, pero ha sido muy bueno El combo que hemos hecho ahí Ha sido brutal Esto De cara al late Ya vamos a ver O sea, yo he jugado muchísimo a Gragas Y espero... Espero hacer de nuevo combos Como os hacía anteriormente Y ha sido brutal el combo ese Es la E Y en la animación Tiramos el flash Como no se corta Pues podemos hacer el... El stun en sí Y luego tiramos la ultimate Para que los tire para atrás Eso de cara al late Cuando tenga otra vez la... El flash, etcétera Lo vamos a hacer bastantes veces No tienen... Vale Vale Cuidado Cuidado que ahora estoy stuneado ¿Vale? Estoy en... Estoy en área incluso Madre mía No me llevo una asistencia Tío, en serio Fuck Hay que matarla Hay que... Hay que intentar matarla Tengo... Tienen el... Vale, buena, 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 buena Vale, buenísima Me voy a meter en medio Vale Tiene el stun Perfecto Oh my fucking god Nooo Esto es muerto Voy a tirarme maná Vale, vale, vale Esto tiene que morir Por favor Esta tiene que morir Por el amor de Dios Ah, no le he dado Fuck Voy a tirar la de maná Tío Vale Vale, 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 vale Ok, ok, ok Menos malo O sea, se lleva a ir Se llega a ir Tío, la maldita Y es que me cagaba en todo Tío, me cagaba en todo Vale, está bien Me he llevado el... El buffo azul Vale, ok Está bien Perfecto Al menos algo es algo Algo es algo Me voy a cambiar esto Que me puedo comprar más Algo de vida Pues sí Me podría comprar algo más de vida Ahora mismo aguanto Una maldita barbaridad Lo malo de ahí Es que no tenía... No tenía lo que viene siendo Los CDs Pensad que los CDs de Graga Son bastante... Bastante largos 6,8 A nivel 4 de la Q Es muchísimo 6,8 también La W Que es resistencia Y un poquito Un poquito de regeneración Y después Lo que viene siendo el stun 10,2 segundos Es mucho Es mucho reducción de enfriamiento Para un super Por lo tanto No lo veo para nada viable Eso sí El slow lo estamos viendo bien Lo estamos viendo bastante bien Bastante... Ok, ¿no? Y yo creo que eso Se está notando bastante A ver Tenemos 35 segundos Para este ward Voy a guardar también Esta zona Voy a ir por aquí Voy a ir para... Para la cira enemiga, eh Estoy yendo para allí, equipo A ver si hacemos un buen gank Vale, está por aquí también Está el asejuani por este lado Igualmente si no me ve La pillo, eh What? ¿Qué haces? Por el amor de Dios Estoy tanqueando Estoy tanqueando Vale, nada Ha tirado ultimate Ok Si tira ultimate Nos vamos para atrás Y punto Vale, buen Está bien, está bien Es un buen gank, eh Por nuestra parte Así que perfecto Buenísima Tanto Kaylin como mía Aparte que la cira No sé bien bien Que ha hecho Si me estaba viendo Lo que viene siendo La... La sejuani, ¿no? ¿Por qué la cira Ha ido a quitar la... El... El pozo ese La cueva del... Del rexai No lo entiendo Pero bueno Ellos sabrán Estoy yendo por aquí Kaylin Estoy yendo yo también Tengo poquita vida, eh Esto es un problema Yo creo bastante Pero bueno Hay que ir a por esta, eh Le voy a tirar ultimate Vale, qué buena Qué buena Qué buena Equipo Ahora es a la... Ahora es a la karma Ostras, me ha pillado En serio Cuidado que se te va la olla Le he dado, eh Madre mía Me voy a ir de aquí Tírale ultimate Tírale ultimate Por el amor de Dios Kaylin Que está la... Está la otra Madre mía Se la hacemos, eh Se la hacemos Madre mía What the fuck Vaya play Vaya play Oh my god Oh my fucking god Los plays que nos hacemos aquí En el equipo Dios mío Vale, cuidado Voy a pirarme Perfecto Cuidado con... Oh my fucking god El daño que tiene la cira No es ni medio normal Vale, vale, vale Perfecto equipo Vamos a ir para atrás Ostras Vete de ahí Vete de ahí ¿Quién está? ¿Quién es? Vale, es el pony No sé si lo voy a poder salvar Buah, tiene... Tiene fantasmas No tiene mucho maná De hecho está esperando Vamos a meterle el slow Tiene slow, tiene slow, tiene slow Voy a meterle el ignite también A ver si llego No tengo para maná Wow, te has equivocado ahí tío Te has equivocado bastante hard encima Ok, está bien, está bien Hemos intentado salvarle Y encima la hemos salvado Así que perfecto Buena Buena por parte de Rek'Sai 14-3 en lo general Minuto 15 2-0-5 No estamos viendo un mal gragas La verdad No estamos viendo para nada mal Pero estamos viendo las dificultades Que tiene este campeón Enormemente Entre otras Podríamos decir No tiene mucho daño No tiene sustain Ni escudo Para nuestro AD Carry Por lo tanto Nos hemos tenido que coger La coraza de Monteraz Que aparte nos viene bien Porque somos melee También no tenemos Lo que viene siendo Mucho CC Sí que lo tenemos Pero como la reducción de enfriamiento Es muy grande Esa reducción de enfriamiento O sea, el CC Se convierte en pequeño ¿No? Por así decirlo No obstante Tenemos un stun Y también tenemos la cuba O sea No está para nada mal Pero vaya Es lo que estoy comentando Vale, bueno Bueno equipo Por lo que estoy comentando O sea, tenemos CC en lo general Pero como tenemos O sea, son 5,95 Son 6 segundos Tenemos 15% de reducción de enfriamiento O sea Luego tendremos el 40 Y a ver si podemos hacerlo Pues un poquito más ¿No? Que sea, por ejemplo No sé 4 segundos 3,5 segundos Eso sería bastante bueno CC, ¿eh? Porque un 60% de slow Y que sea Cada 3,5 segundos O 4 segundos Es una barbaridad Eso sí que es verdad Es una barbaridad Bastante grande Pero claro Hasta que lleguemos ahí Cuesta bastante Ya lo digo O sea, este campeón Cuesta bastante el hecho de De poner full beat O que sea una build Bastante interesante ¿No? Eso sí que cuesta mucho En cambio Si llegamos a hacerlo No creo que sea para nada malo Tenemos Tenemos una buena protección Para la de carry Que es una ultimate Tenemos un slow importante Un stun incluso Y bueno Con el escudo, etc Yo creo que podemos hacer algo bueno Podemos hacer algo bueno Vale, cuidado Antes lo hemos visto No podemos ir a por A por la karma Porque si no le va a meter Una ultimate Lo que viene siendo La kalista Y no podemos protegerla ¿No? Pero bueno A ver Le metemos el slow Voy a tirarme la poción de maná Porque no tengo No tengo nada Ahora mismo Tengo para un combo Estos son 100 Estos son 50 Son 150 Y poquito más Voy a ir para aquí Voy a ir para aquí Equipo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Tienes ulti Si que tiene ultimate No Fuck Fuck Le he dado Le he dado Bueno Me va a tirar eso Pero me cago en Dios Que mal Me va a tirar Vale Muérete Vale Buenísima Buenísima Vas a morir Pero vale Yo creo que es gordos Hemos llevado dos asistencias La Kaylin ha acabado muriendo Pues ha estado ahí Los dos contra Dos contra uno No se que hacía Cuando he pingueado Pero bueno Ok Vamos a comprarnos Un poquito de velocidad De movimiento Y nos vamos a comprar Algo De daño Y a la vez Que nos de defensa Nos podríamos comprar Esto Mirad Esto El cristal Este Lo que viene siendo De braza El cristal Y nos vendría Muy bien Porque es que Esto lo que hace Es coger La gloria justiciera Y como no nos vamos A coger El catalizador Para la vara de las edades El catalizador Para en este caso La gloria justiciera No es para nada malo Por lo tanto Va a ser nuestro primer item Vale Va a ser nuestro primer item Y yo creo que bastante bueno En lo general 2-0-9 Por nuestra parte Y vamos a hacer un poquito Más de Más de Ganks Pensar que la movilidad De este campeón Es bastante buena Con la E Por lo tanto No es para nada malo El hecho de De ir A gankear Y esa ultimate Que he metido aquí Ha sido Vamos Súper mala Porque he hecho que la He hecho que se haya ido Por el otro lado Madre mía Se lo va a hacer solo Fuck you Fist Tío Yo para que me muevo Report No hombre Está bien Está bien Pero me he movido Para intentar Llevarme una asistencia O algo Y al final No me he llevado Ni media Vale Voy a ir por aquí Oh my god KS No, no me he llevado KS Lo he intentado Lo he intentado Al menos Cuidado hombre Vale, vale, vale Está bien, está bien Le he parado Wow Nacho No podía hacer mucho más He intentado pararle No obstante Pero Aquí va Vale Estoy yendo por la kalista Cuidado Vale, vale, vale Estoy yendo, estoy yendo Para atrás Para atrás Rek'Sai Que si no me mata Tío Vale, buena Vale, buenísima No me voy a necesitar Tío ¿En serio? Está bien 24-7 Estamos aquí 24-7 Cuidado, eh No tengo mucho Ni mana Ni lo que viene siendo vida Tengo mil solamente Si que tanqueo Pero es que no tengo nada De nada Ahora mismo Vale, que buena Lo matáis Señor Buenísimo Fuck Los minions Vale, cuidado, eh Eso es lo que digo O sea, si hubiéramos ido de rango Por ejemplo Nos podríamos haber llevado Una doble asistencia ahí Por parte del feed, etc Pero claro Es que somos Somos este campeón Somos melee Y no puedo hacer prácticamente nada No muero, no Digi Buena partida Bueno, es algo que se puede Esta partida es un poquito Random, no Son 20 minutos Pero es que estoy bastante harto O sea ¿Qué puedo hacer Para que el equipo enemigo No haga su render? O sea, es que no lo entiendo Están todos maldito día Haciendo su render Y es que no puedo hacer nada Las únicas partidas Que nos hacen su render Son en los directos Que por cierto Estoy haciendo todos los días Directos en YouTube Y Dios mío Es que 20 minutos ¿Por qué? No lo entiendo A ver, voy a mirar Voy a mirar esto Lo que viene siendo Las gráficas y tal A ver si es un stone Por parte de todo el equipo Dios mío Se buguea hasta Hasta las gráficas ¿En serio? ¿Qué cojones? Mirad esto 155 minutos Cero Pero 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 What the fuck What the fuck Pues nada Lo dicho Aquí podemos ver Un stone Como una casa No hemos hecho mucho daño Pensar que son 20 minutos De partida Ambos Ambos campeones Lo que viene siendo Fizz por nuestra parte Y Zira por parte enemigos Son los que más han hecho Unos 12.000 Cada uno Y nada ¿Qué decir? Una partida bastante rápida Gragas Antimeta Como una maldita casa Porque es que Yo realmente Aunque me haya salido Una buena partida En 2-0-11 Creo que ha acabado Y porque no me he llevado Unas 5-6 asistencias Porque somos mele Si hubiéramos subido De rango Me lo habría llevado Es que no lo veo No lo veo viable Ahora mismo En el meta actual Es bastante malillo No tiene Ni mucho daño Como he dicho antes No tiene ni un escudo Ni sustain para adcarry En línea No tiene Prácticamente nada Es que los CCs Si que tiene Tiene un slow Bastante importante En la Q Y un stun En la E El problema de esto Vendría a ser que La reducción de enfriamiento Es bastante grande Es decir Tiene mucha mayor CD Que no por ejemplo Nami No por ejemplo Hanna Etcétera Por lo tanto No lo veo Es que no lo veo Simplemente Supongo que estaréis Igualados de opinión Con la mía Porque es que No tiene mucho sentido El campeón ahora mismo Si comparáis El Gragas ahora Con el Gragas Del parche 4.5 Como antes El Gragas OP De los kits De combos No tiene No tiene ninguna comparación O sea No se puede comparar De ninguna manera Los que más Han recibido He sido Yo el segundo Por parte de mi equipo El que más Rexha Y es el jungla Es algo normal Y por parte de enemigos Es Juan Y por qué le hemos repartido Que no veas No puedo enseñar Lo que viene siendo La vista general La vid Porque ya sabéis O sea Se ha bugueado No sé por qué O sea A veces se buguea el LOL Y tampoco podemos hacer mucho Así que Nada Que me estaba comprando Coraza de Montraz Es muy buena con Gragas Por el simple hecho De que somos melee Por lo tanto Necesitamos un escudo Aparte Para poder ayudar A nuestro AD Carre Para poder protegerlo Sin más Después nos haríamos Un brazal cristalino Para fusionarlo A la rapidez A lo que viene siendo La antigua Shurelias Más que nada Ese ítem Me gusta mucho Porque tiene el catalizador Tienes bastante Bastantes Bastante tanque Por así decirlo Tienes mucha defensa Bastante vida Etcétera Por lo tanto Lo veo muy bien Comprarse Comprarse ese Shurelias Y nada Más que nada Porque la verdad No la vamos a comprar O sea Nos da un poquito de AP Y lo mismo El catalizador Pero es que no lo veo Worth Y más siendo Siendo support Por lo tanto Ese ítem Sería el primero Si no El segundo De los primeros Si o si Porque es que es muy Muy necesario De verdad Después nos haríamos Con Gragas Pues no sé Piedra de visión Si o si Nos la haríamos De botas Podríamos cogernos Unas botas de movilidad Como me he hecho yo Por el simple hecho De que pensar De que podemos Podemos hacer mucho Roaming con nuestra Podemos estar En bot Y en Vamos en un suspiro Estar en top Intentando hacer Un gank En la top lane Por lo tanto Yo creo que Botas de movilidad Son muy necesarias Nos podríamos coger Muchas diferentes Por ejemplo La esconia Para reducción de enfriamiento La stab ninja Para defensa en general Mercurio Para los CC Del enemigo Pero yo creo que En movilidad Nos quedaríamos con ella Y después de cara Late sería Mercurio Penetración mágica Para que al menos Hagamos un poquito Más de daño Aparte del enemigo Pero vaya Esa es mi opinión Ya os digo Después nos podríamos Comprar pues no sé Una capa solar O un randuin Sería bastante bueno Por el simple hecho De que somos Muy melee O sea Vamos a estar Todo el rato Constantemente En la front lane O al menos Como mucho Defendiendo nuestro AD carry Entonces esos dos ítems Serían muy buenos Uno de los dos Los dos no me gustan Pero si Por ejemplo Son todos Son todos AD Todo el equipo enemigo Con posición AD Pues si que estaría bien Ambos Ambos ítems Y después por último De un De un ítem defensivo De resistencia mágica Sería o banshees O solar y de hierro Ya sabéis que siendo Support me gusta Vamos por mil más Lo que viene siendo Solar y de hierro Aparte de la aura de defensa Tienes la activa De Del escudo Por lo tanto Esa sería para mi La idónea Lo he dicho No mucho más Episodio número 130 Ya son 130 episodios De De League of Legends O sea son muchísimos Luego si sumo Los directos Si sumo Mejorando en el LOL Road to Maestro Road to Ranked Diamante De plata Etcétera Que he hecho Un montonazo De partidas Ya Creo que Llevamos en el canal Más de 270 Vídeos Creo que son poquitos Comparado con la gente Grande que tiene Incluso mil Pero bueno Poco a poco Espero que os esté gustando Muchísimo contenido Que estoy subiendo Diariamente Sobre los directos Lo estoy haciendo Cada día ¿Por qué? Porque ya sabéis Que yo antes Hacía doble vídeo diario De League of Legends Subía uno Que viene siendo Support Y luego otro A la tarde noche Que sería Pues de cualquier otra línea ¿No? Pero claro No tengo tanto tiempo Y prefiero hacer un directo Aunque sea más tiempo Que sea una hora Dos horas Pero estoy hablando Con vosotros ¿No? Tengo muchísimo Yo creo que es mucho mejor Es una Es Hablamos directamente Nos comunicamos directamente Y creo que eso es No sé La sinergia que hay Entre yo Y vosotros Mis suscriptores Es brutal Sobre todo los directos Me lo paso genial Cada día Y nada Espero que vosotros Lo estéis pasando Bastante al menos Que paséis un buen rato ¿No? Y poco más Espero que os haya gustado Este episodio Con Gragas Antimeta Con una casa Como ya he dicho antes Y como siempre Podéis votar con un like Comenta y suscribirse Que es gratis Y nos vemos en este vídeo Adiós